¿Qué tal? Valery, Carlos, amables televidentes, al menos para todos los ciudadanos en el Cantón Durán. Gracias al caballero que nos hizo llegar el video y desde luego esta denuncia. Un taxista hace poco nos mencionó de que hizo la parada, fue cerca de las 3 de la mañana y grabó a un chambero, a un ladrón, ¿verdad? En horas de la madrugada, a esa hora, con otros compinches, desprendiendo con la herramienta, qué sé yo, apropiada para sacar todas las barandas. Enfoqueme acá mi estimado Dave. No sé con cuánta fuerza o la famosa llave francesa las desprenden de aquí. Y créanme que quise contar hasta cuántos kilómetros o pasos podrían ser y me cansé. Mire el caballero de la bicicleta, está avanzando. Esta es una ciclovía, tengan muy presente y miren ustedes si llega a ocurrir alguna desgracia, algún pormenor en el que uno podría estar lamentando. Si no hay barandas, esto se presta para cualquier peligro. Y desde luego, a más de los señores que vienen en bicicleta, que se trasladan en el sentido Durán-Puntilla, que comprende al Cantón San Borondón, hacia el puerto principal, esta ruta también la están usando ciertos motorizados en vista de que la vía, la calle, ya tiene meses sin ser asfaltada. Hicieron la remoción del asfaltado viejo. Pero, ¿qué pasó con el Metop? La ciudadanía dice, aquí hemos sido engañados, ahí viene otra moto, miren, por favor, enfoquenme ya. Y ahí está todo el caminito que ellos los han formado, porque se han presentado accidentes, debido a que las condiciones de la vía no es la apropiada, y los conductores de motos, vaya suave, uy, 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 miren, se han accidentado. Y para evitar que otros carros esquivaran algún bache, ¿verdad? Miren, con cuidado. Por favor, hey, hey, por acá, por acá, no se me pegue mucho a la baranda, porque podríamos ser nosotros los próximos en resultar afectados con esto. No hay barandas metálicas, por favor, señores del Metop. Sale este gobierno, mi estimado Carlos Valery, y no han dado la respuesta respectiva. Sabemos que en el mes de mayo, todos conocemos que la prefecta del Guayas quiso la autorización, ya el paso para que de esta manera ellos puedan hacer algo al respecto, pero eso no se dio. El asfaltado solo llegó hasta la puntilla, entre ríos, pero hasta ahí lo más. La ciudadanía del cantón Durán y otros quienes vienen de otras provincias, cantones del país, también requieren ser bienvenidos, al menos con este, un recibimiento de una vía en óptimas condiciones. Pero esto, las luminarias en horas de la noche y madrugada, y con lo de acá, se presta para todo. Miren ustedes la cantidad de motos que tienen que transitar para de esta manera no ser accidentadas. Miren la que viene acá, por favor, más suave, mi estimado Dave. Mire, una, dos, tres, al menos que estamos transmitiendo, Carlos Valery, cerca de 15 a 20 motos ya han pasado. ¿Qué pueden opinar ustedes al respecto? El Metop no ha dado la respuesta. Sabemos que la transmisión anterior fue la semana pasada. Recuerden ustedes que tienen buena memoria con respecto a esta problemática. Han hecho caso omiso al pedido de la ciudadanía. Compañeros, dejamos en imágenes. Carlos, Alex, y de hecho, en ese punto que tú nos estabas enfocando, ni siquiera pueden pasar las motocicletas. Es una ciclovía. Y a pesar de eso, igual están pasando, también entendemos. ¿Por qué? Porque la vía se encuentra completamente dañada. No se ha hecho el correcto asfaltado, esa obra quedó abandonada, tiene por lo menos un mes que no se ha podido finiquitar. Y por otro lado, tenemos que hablar de las barandas que se las van llevando poco a poco. Vemos también varias cintas, quiere decir que este problema tiene ya un tiempo, y de todas maneras las han quitado para seguir llevándose los otros barandales. ¿Cuál es la respuesta por parte de las autoridades? Es realmente un problema, está completamente abandonado. La tapa de alcantarilla también, y es algo que se repite conforme va avanzando la toma. Seguimos revisando más barandas que se las han llevado, más tapas de alcantarilla que no están, más luminarias que no sirven también. Entonces, Dios mío, gracias por haberlo dejado así al puente, porque lo dejaron peor de lo que estaba, con ese asfaltado de pasos. Entonces, eso es lo que nos queda. Sí, y no solamente es en el puente que conecta a Durán con La Puntilla. Desde La Puntilla a Guayaquil se repite exactamente lo mismo. Tanto el trabajo de asfaltado que no ha concluido, las luminarias apagadas, las camineras abandonadas. Vamos a escuchar lo que dice la gente. Yo el otro día casi me viro. ¿Por qué? Porque es peligrosísimo pasar en moto aquí con esas calles rayadas. Eso es terrible. ¿Cómo se sienten ustedes? Calle dañada y miren las barandas. Eso es peligroso. La gente trota aquí en la mañana y eso, y eso, una señora un día se metió en ese hueco que podrán encontrar más adelante. Miren, y véngase para acá, Carlos Valery, miren, hasta un uniformado de la Policía Nacional también por aquí. Mi estimado, peligroso también para ustedes. ¿Qué pediría con respecto a eso? Por favor, me disculpo, por favor. Ok, avance, avance. Miren, bueno, ahí lo cogimos al uniformado de la Policía Nacional que pertenece al grupo de operaciones motorizadas. Miren, Carlos Valery, la fila de motos, incluso hasta el mismo miembro de la Policía Nacional. ¿Algo quiere indicar usted, caballero? Buenos días. Oiga, si nos ponemos a hacer algo, veamos si es que tenemos el presupuesto. Si tenemos una noción para arreglar, veamos si es que tenemos el presupuesto para terminar. Ayer yo pasé y se cayeron dos, oiga, aquí. Se evita, digamos, si acabamos algo, se evita de accidentes, hermano. Usted, mi amigo, la gente pide también control por parte de la Policía. No pueden patrullar por acá ustedes. Sí, pero es que es algo, digamos, peligroso porque hay bastantes motos que van, a veces el accidente, el patrullero, a veces por los huecos. Hay unos huecos que a veces se caen. ¿Han de recibir usted el reporte que los chamberos, los robacables y todos ellos son los que están operando en la madrugada? En todos lados, no solo aquí. Ya, en todos lados. Ok, oficial. ¿Con quién tenemos el gusto? No lo puedo decir. Ok, ok, listo. Ahí está otro uniformado de la Policía Nacional, que ahí se quedó, lo íbamos a empujar. También que usa el puente, al menos en esto, lo que es la ciclovía. Ahora lo han hecho motovía, en vista de lo que están denunciando Carlos Valery por esta calle sin asfaltar, la del puente. Terrible. Noten ustedes y la cantidad de luminarias inservibles. Un datito especial, Carlos Valery. Y sabemos que existió en su debido momento un plan piloto de unas luminarias que iban a formar parte de lo que iba a ser en cuanto a... ¿Cómo es que se llama esto de las plataformas para que no cuenten con cables, sino también para de esta manera que sea con... Ayúdenme, por favor. Los paneles solares, gracias a él. Los paneles solares. Habían dos en la mitad. ¿Qué pasó? Se los llevaron. Eso formaba parte de un plan piloto por parte de Senel. Y eso quedó en nada. Me habían informado en sí de que con eso se iba a solucionar esta problemática. Y nada. Noten ustedes. La verdad, nos acogemos al pedido por parte de la ciudadanía. No va a quedar nada de este puente. Si no se hace nada al respecto. Por favor, que esto esté en la agenda de trabajo en los próximos días, por no decir meses, que esto ya esté atendido por parte del nuevo gobierno. Carlos, vale. Es realmente una barbaridad, Alex, porque se trata de un trabajo que tranquilamente lo podría resolver un gobierno seccional, una alcaldía. No ha sido un gobierno central. El gobierno, la representación de un país, no puede ni siquiera resolver los problemas mínimos que se presentan en un puente. Por Dios, durante meses hemos venido reportando casi todas las semanas lo que ahí sucede. Luces apagadas, robo de cables, robo de barandas, trabajo de asfaltados incompleto. Es realmente increíble que se van ya. El puente queda en muy malas condiciones. Y no nos equivocamos. Esta ciclovía ha sido convertida en una motovía a propósito de los trabajos de asfaltado que no concluyen y se han vuelto realmente un peligro, particularmente para los motorizados, que ya se han caído y algunos de ellos han sido arrollados por vehículos que vienen detrás y no los ven. Una desgracia. Por eso, para evitar cualquier accidente, circulan por la ciclovía. Que tampoco llega a ser completamente segura por la falta de barandas. Entre la ciclovía convertida en una motovía y el río Guayas realmente hay centímetros. Centímetros. Basta que falle un poco el volante y estaríamos contando de una desgracia. Y llama poderosamente la atención, señores, que el ministro de Transporte y Horas Públicas, exasambleísta César Ron, que vive en San Borondón, dicho sea de paso, y que todos los días tiene que tomar ese puente para ir a Guayaquil, seguramente para ir al aeropuerto, tomar un avión y demás, no vea lo que la gente ve. O no crea que es urgente solucionar estos temas. Ya es realmente el acabose. Y es una vergüenza que se mantenga todavía ese cartel gigante a la salida del puente de la Unidad Nacional con dirección ya hacia Guayaquil, que diga diciendo y haciendo, cuando vemos que lo que menos se ha hecho son esos trabajos que efectivamente en algún momento se prometieron porque las cosas siguen peor que antes. Así que ahí está el detalle con nuestro compañero Alex Vargas desde el puente de la Unidad Nacional, en el que falta de todo. Diciendo mucho y haciendo poco. Desde la mañana con 30 minutos y a partir de mañana los conductores que superen los 70 kilómetros por hora.